Vamos a continuar nosotros con más información y nos quedamos en la ciudad de Funes. Allí estuvimos visitando la inmobiliaria de Funes, estuvimos dialogando con su titular, con Fabio Juaneu, que nos comenta sobre la celebración del aniversario, 45 años de la inmobiliaria. Lo van a estar festejando el próximo 2 de noviembre y nos comenta sobre todos estos años en la ciudad de Funes. Sí, Funes Inmobiliaria nace en 1977 con dos emprendedores que tenían una visión ya de la zona importante. Para esa fecha ya había una capacidad instalada muy importante de lotes en esta zona. Recordemos que desde el año 47 más o menos se venía loteando. Tengo algunos folletos de la época, por ejemplo, de Roldán, Cotos de la Alameda, se hizo su primer loteo en el año 64, la segunda parte en el año 66. Y por la década del 70 ya había una capacidad instalada de lotes muy importante. Por ejemplo, los lotes se vendían en 72 cuotas de 7 dólares, por ejemplo. Había ya instalado en el gran mercado consumidor de esta zona que fue Rosario Siempre, había instalado la idea de que Funes era el jardín de la provincia, el lugar donde se respiraba, donde venía una nueva tendencia. A pesar que en los años 90 uno ya vio esa tendencia fuerte, ya desde los años 70 se venía focalizando esta ciudad como una ciudad de mejor calidad de vida. Y bueno, 45 años después, nosotros en los últimos 15 años nos hacemos cargo de la marca y le damos un movimiento nuevo donde en estos últimos 15 años ya nos reingeniamos 3 veces para poder estar entre las inmobiliarias líderes de la región. Y hoy pensar ya a la región, vos nos decías, una comarca, ¿no? Sí, sí, no. Mirá, es un error pensar a Funes separado de Roldán. Dentro de estas transformaciones que nosotros arrancamos, en el año 2008 uno estaba sentado en el escritorio y vino toda esta inmigración de toda la zona y empezaron a multiplicarse ciudades de Funes y Roldán que tenían 3.000 lotes, pasaron a tener 20.000 lotes cada ciudad aproximadamente. No se puede tomar el tema separado. Esto es una comarca que tiene una identidad. Las comarcas se evalúan por ese lado, digamos. ¿Por qué? Y porque, bueno, las construcciones de Funes son muy similares a las de Roldán, la gente que vino a vivir es igual, los espacios, bueno, tiene una potencia verde única, hoy que estamos con toda esta onda del medio ambiente, la calidad de vida es similar, y lo bueno que está ocurriendo en este último tiempo, que las dos ciudades asumieron una responsabilidad de seguridad y control, que esto nos da mayores garantías y tranquilidad. Y por eso, esta comarca verde, integrada por Funes y Roldán, hoy tiene una similitud, tiene una similitud de precios, y hay que interpretarla como tal, no una separación de dos ciudades. El 2 de noviembre vamos a festejar el 45 aniversario de Funes Inmobiliaria, a las 19 horas, en la esplanada de nuestro estacionamiento acá de la inmobiliaria. De 19 a 20 vamos a hacer el lanzamiento de la temporada verano 2023, como lo hacemos todos los años, con la presencia de autoridades, hemos invitado a autoridades de Funes y de Roldán, para que también nos cuenten, y le cuenten a nuestros clientes y a los medios, cómo se preparan las ciudades para esta temporada. Y a partir de las 20 hasta las 23 vamos a festejar el 45 aniversario de Funes Inmobiliaria, aquí también, justo en el Salón de Sable París. Sí, 45 años es la experiencia y la juventud juntas, así que nosotros nos preparamos para una nueva etapa, que más adelante se lo vamos a comentar, pero básicamente está alineada con un gran cambio en el crecimiento de nuestra inmobiliaria, en todo lo que viene con esta tendencia de transformarnos hacia un mejor medio ambiente, la digitalización y el menor consumo de insumos, papel, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que estos 45 años es la energía justa que necesitamos para una nueva reingeniería en este negocio inmobiliario. Gracias.